Adiós, amor No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si la magia se perdió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto que te atras Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su mirar Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre Tú me das Que tú me das He llegado a ver No sufras más Quizás mañana nuestro llanto que te atras Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su mirar Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Y nuestro amor Renacerá Y volveré Y volveré Para llegar a la situación que tengo como la A la razón otra vez A revivir la locura de aquella primera vez Y volveré Aunque el día pude a reírme Te dibujé a la vida A la razón otra vez A sellar el panto que va más allá del tanto Y volveré Al desastre de la que ha citómente mis ganas De quedarme para siempre Tu pecho Y almohada Para que no dudes Cuando te amo Regresé Para quedarme en mi llena Por siempre a tu lado A ser parte de tus sueños Para que te sientas mi dueña Y Dios sentirme en tu mano A la razón otra vez Que te sientas mi dueña Y nuestra flor A la razón otra vez Nuestro amor Renacerá Un aplauso por favor que se escuche Punto de la que se escuche Muy bien Gracias.